No voy a cuestionar las capacidades, las identificaciones, los sentidos de pertenencia y eventualmente hasta el talento que pueda tener o no Mauro Herck ahora en su rol de director técnico. Pero me pregunto, ¿a cuántos entrenadores mexicanos con características semejantes o incluso superiores en su trayectoria como jugador de Mauro Herck? Le van a dar la oportunidad de dirigir a una escuadra en la primera división. Aurelio Valenzuela. Bueno, amigo, ¿cómo se llama? Eso, por eso te digo, somos hermanitos y una cancha. Antes que se me vaya... A ver, a ver. Lo que hablamos de acá se permiten 10 extranjeros y que en cancha 8. Aunque a algunos se les olvida, no sé para qué tienen como herida y un antedrán. No, es que reprobaron aritmética, Aurelio, entonces no saben contar. Reprobaron aritmética. Es la misma cosa, ¿eh? Sí. También juegan 8 extranjeros, 9 extranjeros, ¿no? O sea, ya... Y dos chilenitos allí para justificar. Por eso te digo. Y me llama la atención porque los equipos grandes son los que ven extranjeros, usan. Es presidente católica. Y los equipos chicos, como eso lo manejan muchos representantes extranjeros. Pero bueno, yo entiendo que en la vida siempre los técnicos buscamos las posibilidades, etcétera, etcétera. Pero ahí cuando fallan, la persona a cargo de las instituciones. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué atrás llegó y es vicecampeón? Porque han sabido contratar técnicos y jugadores. No hay más, ¿eh? Si tú no sabes coger un buen cuerpo técnico y buenos jugadores... Y darle el tiempo, ¿verdad? Porque acuérdate que Diego Coca estuvo hace dos torneos atrás, dos o tres jornadas, en la tablita de que lo echaran porque el equipo no funcionaba, Aurelio. Acuérdate que estuvo en Santi y lo sacaron. Así es. O sea, y fue campeón con Racing allá y regresó. Sí. Entonces, esto no es fácil. Más el equipo de Gallo que tiene problemas de descenso, ¿eh? Así es, así es. Yo sé que a la hinchada le gusta mucho porque fue un tipo que entregó mucho en el ascenso. Sí, en el ascenso. Entregó, fue goleador, etcétera, etcétera. Yo diría, bueno, como goleador a lo mejor, ¿por qué no? Mucho que han estado acá, que han sido gente... Sí, como dices tú de la zona o como digo yo, nativos de Querétaro, originarios de Querétaro. O que hayan jugado, por ejemplo. Siempre pregunto, ¿qué pasa con Jiménez que también fue un ídolo acá? Un tipo que defendió la camiseta mucho tiempo, ¿a dónde está? ¿Por qué no? Sí. Y al mismo Piti, ¿cómo lo largaron? Así es. Siento que hizo un trabajo, especialmente en la cadete. Lo que pasa es que no habla cantadito, Aurelio. Y como dicen ahora, lo del verso, pues no se le da mucho tampoco a mi queridísimo Héctor El Piti Altamirano. ¿Y por qué no Morales? Allí está Agustín de Chino Morales, campeón del fútbol mexicano, seleccionado nacional. Y que está haciendo una gestión formativa espectacular, llevando jugadores a otros clubes. Podría estar acá, en la institución. Esas son las cosas. Lo que ocurre es que no se presta, Aurelio, a los enjuagues y ese es el problema. Porque todos sabemos, lo reitero otra vez, no tengo manera de probarlo, pero tampoco tengo duda. Los enjuagues entre dirigentes, pretendidos promotores y los jugadores están a la orden del día. Y para eso, lamento decirlo, pero los extranjeros se prestan muchísimo, muy bien. Y por supuesto se prestan también los dirigentes pretendidamente mexicanos de los clubes mexicanos. Y cuando nos mantengamos, mientras nos mantengamos en esa historia, va a ser muy difícil modificarlo. Bueno, habrá que esperar a que se confirme el tema de Mauro Herck, a que se confirme que el equipo va a seguir jugando a Querétaro, a que se confirme quiénes son los nuevos propietarios. En fin, son muchísimas las dudas y escasas las certezas en materia de fútbol profesional en Querétaro, lo cual no deja de ser una verdadera tristeza. Y qué bueno, qué bueno que ya nadie se acuerde y que quede en el pasado absolutamente sepultado el tema de la tragedia del 5 de marzo. ¿Quién iba a imaginar que Atlas iba a resultar de eso deportivamente hablando, como campeón del fútbol mexicano, e iba a sumar un segundo título de manera consecutiva? Me congratulo con la afición atlista, en Querétaro recuerdo a escasos personajes que sean seguidores de los rojinegros, un par de amigos, mi querido Oscar Ramírez, a quien le envío un enorme saludo, la doctora Cervantes, que también es fanática del Atlas, pero no me pregunten de muchos más en Querétaro. Ojalá, ojalá que el próximo torneo sigan siendo igualmente competitivos.